Empezamos el curso 24-25 con un preguntas y respuestas, baloncesto, Sergio Basqueda trabaja blogs y proyectos para este curso que apunta espectacular en muchos sentidos. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basqueda, Hablemos de Baloncesto, en este caso en formato preguntas y respuestas. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta acudir este tipo de formato, en el que ya de manera directa, aunque tenéis los streams, los directos que hacemos en multiplataforma aquí y en YouTube, bueno, pues creo que es una buena manera para dejarlos ya de manera, bueno, pues más relajada, más pausada. Hice un post en la comunidad, ¿vale? Que lo publiqué y he hecho otro en Instagram. En Instagram también he respondido de manera independiente. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es, como hay muchas y muy buenas, bueno, pues dejar aquí las respuestas que creo que merecen bastante la pena porque he visto algo por encima y me ha molado bastante porque algunas pues son más relacionadas con básquet, otras más con el canal y, bueno, pues para que conozcáis un poquito más lo que estamos haciendo aquí en el día, en el día. Además puse una foto muy playera, muy playera que quedó bastante, bastante chula. Bien, vamos a empezar con Javier Arellano 77, dice Javier, mítico Javier, dice, buenos días, pues al final tengo una pregunta. ¿Cuántos viajes serán este año en el canal? ¿Habrá de nuevo cita con los seguidores del mismo? ¿Grande? Bien, vamos a ver, por partes. Estamos ahora en la búsqueda y cierre de patrocinadores para la 24-25. Con eso quiere decir que si no llegan ahora no pueden llegar más adelante. Pero es cierto que para poder tener unos mínimos, poder saber si estaremos en la copa, saber si podemos hacer viajes durante la temporada, bueno, pues tenemos que ir encontrando diferentes sponsorizaciones. Y para nuevas secciones, nuevos contenidos y mejoras que en la membresía os lo he explicado un poco las ideas que tengo, ¿no? Para seguir evolucionando con el canal. Mi idea es mantener al menos lo del año pasado. Bueno, es decir, un par de viajes o tres durante el año y luego, bueno, pues intentar estar en la Final Four. Repito, como no sabemos la sede, tampoco tenemos muy claro qué puede pasar. Y luego la Liga ACB, pues intentar estar en la Copa del Rey. ¿Sueños, por ejemplo? Poder seguir unas finales de la Liga ACB me fliparía. ¿Otro sueño? Poder viajar por Europa, que creo que nos podría dar un salto de calidad bastante importante para ir acercándonos a diferentes realidades del baloncesto continental. ¿Mi objetivo? Bueno, pues poder mantener un poco la línea de lo que hicimos. O viajes también con Rafa, intentar estar en la Copa, como hicimos con Nacho o con Gerard. Ojalá poder estar más en la Final Four, pero es un lugar muy complicado para poder estar por el número de miembros que piden esa acreditación. Primero estar y luego poder ir dos personas. E incluso viajes a nivel individual, que no es claro hacer este año e ir a diferentes lugares para hacer ese trabajo. De momento no tengo sede fijas. Tengo varias ideas. Probablemente este año a Galicia no lo tengo tan claro que vayamos. Digo, por ir descartando zonas, pero es probable que Cataluña estemos, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía. Son zonas Madrid que me gustaría visitar porque es que realmente yo no conseguir un viaje a ir a Bilbao. Te quiero decir que si voy a Bilbao a crear contenido, está a una hora de mi casa. Con lo cual tampoco tiene mucho misterio, pero esa es un poco la idea. Francisco Pontes Velasco dice, fuera del baloncesto, ¿en qué crees que debe mejorar el ser humano? Ostras, vaya pregunta. Somos cada vez más egoístas, fanáticos, enfrentamientos en todos los ámbitos de la vida, política, deporte, Twitter, extremada violencia. En fin, ¿qué podemos hacer para cambiar los valores negativos por los positivos? Mira, yo te voy a dar algo que yo intento aplicarme en el día a día. Uno, intentar agobiarme lo menos posible por cosas que yo no puedo controlar. Es decir, por cosas que no dependan de mí. Con lo cual, bueno, pues te quitas una gran parte de problemas. Yo creo que como sociedad y como individuos muchas veces nos agobiamos mucho o en exceso por cosas que pueden pasar. ¿Vale? Y esto es natural y es normal y todos lo hacemos. Cuanto más te liberes de eso, mejor. Y luego hay otra cosa. Que para mí has dicho la palabra egoísmo. Que a alguien de tu alrededor o a alguien, bueno, o a alguien incluso que tengas un poco manía, le vaya bien, no es un problema para ti. No sé si me explico. Es decir, una cosa es que te coja alguien, te eche de tu trabajo y coloque a otro a dedo. ¿Vale? Esto es una situación diferente. Pero en la vida, si a alguien le dan buenas noticias, ahí me pasa, ¿no? Pues yo que sé, compañeros de la profesión, gente del canal que te dicen, joder, me han llamado del sitio, me han hecho... Joder, yo me alegro mucho. Yo me alegro mucho. ¿Que tú crees que tú podrías, por ejemplo, optar a esa posición? Pues yo que sé. Igual sí, pero igual no. Yo disfruto de mi momento, yo disfruto de mi camino, de mi proyecto, de mis historias y lo que llegue, llegará. Soy una persona que cree mucho en que si tú remas en una dirección, probablemente lleguen las cosas. No digo que esté acertado, simplemente es mi filosofía. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de redes sociales, yo, aunque trabaje en YouTube y tal, realmente intento evitar un poco la confrontación, pero porque no me gusta la confrontación en general en la vida. User LD4MT4Z, bueno, tremendo. Favorito para ganar la vez. Yo creo que otra vez va a tener campeón español. Para mí, Unicaja, por ser el vigente campeón, y yo creo, y se lo dije a Olga Lorente hace poco, creo que Ucan Murcia es gran candidato a ganarla. Yo creo que Tenerife este año, que puede llegar otra vez lejos, no le veo tanta en esa predisposición. Quiero ver cómo se adaptan todos los fichajes, pero para mí, Unicaja y Ucan Murcia son los grandes favoritos para poder ganarla, y de verdad creo que Ucan tiene una muy buena opción en esa vía. CMJM1990. Buenas, Sergio. Pregunta muy complicada. Esto es como decir a quién quieres, a papá o mamá. Ojo, podríamos hacerle un día un papá o mamá, que esto puede quedar bastante guay. Una Final Four con Gerard y Nacho en Belgrado. Uf. O visitar a cada equipo a largo de la temporada con Don Rafael, con todo lo que conlleva. Conocer estructuras, entrevistas de staff, jugadores y, por supuesto, dar buena cuenta del portavoz de gastronomía local. Buah. Buah, buah, buah. Yo creo, y aquí voy a librar fácil, porque la opción de Rafa no la puedo hacer, ¿vale? Por trabajo. Es imposible que yo me pueda dedicar un año a viajar porque tengo familia, por la conciliación y tal. Entonces voy a elegir la otra. ¿Por qué? Porque me hubiera encantado que Gerard hubiera estado en Berlín. Y no fue una cuestión nuestra, fue una cuestión de que, bueno, a nivel de acreditaciones era muy complicado entregar acreditaciones y, bueno, pues fue lo que fue lo que pasó. Habíamos estado nosotros en Caunes y fue lo que sucedió. Entonces diría que me gustaría estar con Gerard y con Nacho en Belgrado, pero lo otro me encantaría y, de hecho, lo otro lo vamos a seguir haciendo. Lo otro lo veo más accesible. Fíjate lo que te digo. Organizándonos bien, no digo los 18 equipos, pero la mayoría sí que lo podríamos hacer y es una cosa que molaría bastante. Fíjate, invito a una marca que se aproxime y podríamos hacer este tour turístico. También te digo, necesito un gimnasio cerca porque si apruebo todas las delicias gastronómicas vuelvo rodando mi casa. Pero bueno. Alvarito, un abrazo. Grande. Alvarito dice, hola, soy nuevo en el canal. Mentira. Efectivamente, en verdad no. Pero muchas veces te preguntamos por cosas de baloncesto o de periodismo. Esta es una cosa un poquito más personal. ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos? Ostras, qué buena pregunta. Sabes que se te quiere muchísimo y hay que seguir adelante que ya estamos cerca de los 100.000 suscriptores. Ojalá lleguemos a los 100.000. Ojalá, pero vamos, no me obsesiona y os lo dije que no era algo que me volviera demasiado loco. Prefiero mantener la comunidad que tenemos, que eso sigue siendo y creciendo. ¿Cuál es el legado que quiero dejar a mis hijos? Mira, prefiero dejarles a mis hijos. Y lo digo, lo he pensado alguna vez, ¿eh? Dejarles el ejemplo. Sí. ¿A qué me refiero? Mis padres también me enseñaron y probablemente yo estoy muy contento, bueno, probablemente no, estoy muy orgulloso de ello, de lo que cuestan las cosas. Y me mojaron algunos consejos que me han venido muy bien en mi vida. Yo les dejaría a mis hijos que vean que su padre, uno, trabaja mucho, pero no trabaja mucho en plan rollo, no se le ve el pelo en casa, sino que trabaja mucho disfrutando, disfruta de lo que hace y que las cosas que consigue no son fruto de la casualidad, sino que son fruto del esfuerzo. Es decir, que si tú te esfuerzas, trabajas y haces las cosas con pasión, probablemente llegue. Creo que eso es lo mejor que le puedes dejar. Hay gente que dirán, yo le voy a dejar siete casas, cuarenta coches y un avión. Bueno, me parece bien. Y ojalá puedas dejarle la mejor cantidad de cosas para que tus hijos vivan mejor. Pero creo que si tú le dejas o le das unos buenos valores, creo que ahí puede ir mejor. Esta es mi reflexión. Buena pregunta. Rodri Colina, 1804. Hola, Sergio. Varias preguntas. MVP ACB y Euroliga este año. Euroliga. Kendrick Nann. ACB. ACB, ACB. Venga, Mario Gessoña. Por decir, no lo tengo claro. ¿Qué dos equipos ascienden de primera FEF a ACB? Pues creo que uno va a ser el Estu y el otro va a ser Obradoiro. ¿Qué propuesta presentarías en una futura negociación ACB, FEF y estamentos del baloncesto español para que vayan menos jugadores jóvenes a Estados Unidos? Buah, pregunta muy complicada. Esta es muy, muy complicada, la verdad. Porque yo lo que obtendría es que hubiera un vínculo más rápido para que el jugador con 16, 17, esté jugando ya en categorías de nivel, que pueda estar dentro de categorías FEF altas. Es decir, la primera FEF, etcétera, etcétera, la segunda FEF. Pero creo que es incontrolable y yo creo que el trabajo va más en la mentalidad del entrenador y la mentalidad que tenemos como sociedad aquí en España o en Europa. Lo veo complicado, una regla a corto plazo y además que yo no me veo capacitado solo para pensar esto porque hay muchos frentes abiertos. ¿Pondrías línea de cuatro puntos como en Filipinas? No. Yo lo que haría es alargar o ampliar el triple para volver a tener más situaciones de poste bajo. Eso sí lo haría. ¿Ampliarías medidas del campo y aumentar espacios? Sí, pero solo lo haría en baloncesto top. Es decir, Euroliga, ACB, Liga Femenina, o sea, me refiero a todas las categorías profesionales del baloncesto, pero no en los colegios. Creo que yo no lo haría. ¿Volverías a introducir el salto entre dos a la vez? Sí, siempre. Salto entre dos. Aquí no tengo ningún debate. Siempre. Para adentro. O sea, la alternancia es de las cosas que menos me gustan en nuestro deporte, claramente. Gracias. Muy buena pregunta. Javier López Aranda Robles. Buenas, Sergio. Me molan muchísimo las entrevistas que haces con entrenadores directivos de otros equipos. Te quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo haces que esas entrevistas que haces para contactar a esas personas que te apetece que vengan a tu canal? Vale. ¿Cómo lo hago para contactar con esas personas, básicamente? Bueno, yo lo que hago es llamar directamente a los clubes, a los departamentos de prensa, expongo mi proyecto. Por suerte, pues ya es bastante conocido en el mundillo del básquet y les digo un poco la idea que tengo. Yo aquí tengo clara una premisa, que es que quiero que la persona que venga tenga ganas de venir y esté cómoda. Es decir, yo no quiero hacerle cinco preguntas y cumplir el expediente porque no es mi rol ahora mismo en lo que es el círculo del básquet. Yo busco una charla más distendida. El otro día tuvisteis a Nacho Lezcano. Bueno, pues que él esté cómodo y tal. Y esa sensación de que se lo pase bien. ¿Y a qué entrenador, jugador, directivo te gustaría que se pasara por el canal? Jugador. Bueno, mira, voy a decirles. Me gustaría que pasara a Rudy, de los ídolos que se pueda hacer. Que sean reales, ¿vale? Sigo contándole a Rudy como jugador. Entrenador, Celco Bradovich. Y directivo, José Ankergeta. Me gustaría mucho que se pasaran estos tres nombres por aquí, por el canal. Jonathan Pernia. Arracha el león. Sergio, Arracha el león. Sé que es una pregunta difícil respuesta, pero ¿dónde te gustaría verte o estarás de aquí a cinco años? Compaginar tu trabajo actual de periodista con el canal. A ver, este debate lo he tenido alguna vez con amigos y me han preguntado por ello. Para mí, el canal, a día de hoy, y es como lo llevo viendo desde hace tiempo y sobre todo hace... Yo diría que desde siempre, pero ya cuanto más tiempo pasa, más reafirmo mi convicción. No lo veo como un puente, ¿vale? Es decir, no lo veo un escaparate. Es un escaparate, ¿eh? No se nos olvide también, ¿eh? Es cierto que te ves mucha gente y te pueden llamar para diferentes proyectos. Pero no lo veo como el paso previo a algo. Mi ilusión, que este canal siga. Que este canal siga muchos años. Esa es mi ilusión. Pero compaginarlo con otros trabajos, porque me gusta el periodismo tradicional, me gusta la tele, estoy ahora en Vamos, me gusta mucho la radio, estoy en Radio Victoria, llevo 12 años, me gusta mucho escribir, me gusta mucho dar charlas, formaciones... Pero que mi canal siga siendo parte de ello. Con eso no quiere decir que vaya a ver 600 vídeos todos los años, pues igual hay un punto en el que yo ya vitalmente, pues tampoco estoy para hacer... Igual hago un vídeo al día, o hago cinco vídeos a la semana, no lo sé. Esto estoy hablando de dentro de cinco años. ¿De dónde me gustaría verme? Que es diferente, ¿vale? A la segunda pregunta. A mí me gustaría verme siguiendo, dedicándome a esto, consolidándome todavía más y poder tener una vida que me permita seguir disfrutando de mi familia, de mis hijos, de mi mujer y que pueda seguir disfrutando también de vuestro cariño y de la comunidad. Seguir cumpliendo objetivos, ¿no? Como que los objetivos que me voy marcando, ese fuego que tengo interno, ¿no? De seguir, bueno, pues intentando innovar, hacer cosas chulas y tal, que no se apague, ¿vale? Porque es cierto que esta profesión va mucho de eso y hay muchos palos en la rueda y, bueno, hay cosas que no se ven en el día a día. Me refiero a nivel laboral y que, bueno, pues que tienes que ir lidiando de la mejor manera posible. Pero yo creo que lo importante es vivir el momento. Aunque tú tengas un objetivo a cinco años, yo cuando empecé este canal, mi objetivo cinco años antes, o yo con 30 años, dije, me veo, me gustaría dedicarme 100% al baloncesto. Ahora mismo lo hago. Y, bueno, pues eso es una de esas ilusiones. Yongo y cochea. Tortilla con patatas, con o sin cebolla. Te voy a decir que en el momento vital en el que estoy, la que sea. O sea, sin cebolla me flipa, pero con cebolla me gusta. Entonces, no hago asco sea ninguna. Es así. A veces los que somos muy de buen comer nos pasan este tipo de historias. Diego González Cantarero dice, lo primero de todo, enhorabuena por tu trabajo y el crecimiento que has tenido en los últimos años. Gracias, Diego. ¿Qué sueño te queda por cumplir a nivel profesional? Gracias. Me quedan muchos. Mira, me queda, esto se lo digo siempre, lo digo a ver si pasa. Comentar un partido con Antonio y a Inmiel, que es algo que no he hecho nunca y me haría mucha ilusión. Bueno, narrar o comentar partidos asesivamente en televisión es algo que también me haría bastante ilusión. Poder viajar muchísimo con este canal es algo que estoy haciendo, pero que me gustaría hacerlo de manera más consolida. Es decir, poder crecer todavía más, tener secciones fijas, tener colaboradores fijos, tener alguien que me ayude. O sea, que este proyecto crezca todavía más y no estar tan agobiado yo de editar, cortar, miniatura, llama, gestiona, tal. Poder generar una estructura grande alrededor de esto. Estas serían las cosas que me quedan por cumplir a nivel profesional y cosas que van surgiendo poco a poco. Fijaros, mira, yo lo del curso de marca personal es algo que no me había planteado... Bueno, sí lo tenía en mente, pero no sabía cómo darle forma. Hemos vivido la primera edición, que ha sido un éxito. La verdad, ha funcionado muy bien con resultados para muchas personas que han participado en el mismo y eso es lo que mola. Javier López Aranda. Hola, Sergio. Espero que te haya ido muy bien el verano. Me ha ido, lo he disfrutado. Espero que esta temporada... ¿Qué partidos te apetece ver más tanto en Liga ACB como Euroliga? Los derbis serbios y los derbis griegos en Euroliga. Me flipa. Creo que tenéis que venir a ver partidos al Buesa. Creo que merece muchísimo la pena la experiencia en el Buesa. Y en Liga ACB... Quiero ver los Valencia-Basconia y Valencia-Unicaja. Y Unicaja-Basconia. Ese duelo entre los tres me apetece muchísimo porque hace muchos años que no teníamos a los tres en tan buen punto de salud. Me gusta mucho. Dice Alberto... Hola, Sergio. Según tu opinión, es verosímil una división o conferencia europea de NBA teniendo en cuenta el tema de pabellones, aforos y etcétera. He cogido esta pregunta, pero ha habido varias en el mismo sentido. Yo creo que ha sonado otra vez. Sonó hace un par de años. No lo veo fácil. Porque el modelo europeo y el modelo americano no tiene nada que ver. Pero esto para empezar. De vida incluso, ¿no? Y económico. Que la Euroliga y NBA... Euroliga, no la FIBA. ¿Pudieran llegar a un acuerdo de algún tipo? No lo descarto. ¿Que deberían juntarse con la FIBA para hacer un acuerdo mundial en el que todo fuera más ordenado? En esto estoy de acuerdo. Pero yo no creo que la NBA vaya a llegar, tire la puerta abajo y diga estas son mis normas, esta es mi regla. Creo que la Euroliga está muy consolidada. Creo que el proyecto a nivel competitivo es top. Y me cuesta mucho imaginar ahora mismo ver a la Euroliga siendo absorbida por la NBA. Lo veo muy complicado. Y creo que si no tienen el apoyo de la Euroliga, donde están los griegos, los tres equipos ACB más de referencia, los italianos, etcétera, etcétera, yo veo inviable que vayan a hacer una división NBA con el Alca de Atenas, con... Es que no lo veo. Es que no lo veo. Con algún... El Darusa Faka... O sea, no lo veo. Creo que necesitan el gran apoyo de los clubes más importantes que aquí, a diferencia de Estados Unidos, aunque también funciona así, son franquicias, pero Lakers... Es que si me caíais una NBA sin Boston Celtics y los Lakers. No, no. O los Sixers, por ponernos equipos muy históricos. Pues es que cuesta imaginarlo. Y para ir terminando, Jano Codina dice... Buenas, Sergio. ¿Cuál crees que es el fichaje estrella de Basconia, Barça, Madrid, Valencia, para esta temporada? Mira, yo creo que para el Basconia lo más típico sería decir que ha renovado a Howard. Para mí es Pablo Lasso, no tengo ninguna duda por el impacto que está teniendo en la ciudad y en el equipo. Yo creo que en el Barça es Kevin Panther, por lo que simboliza también un poco en un jugador finalizador. En el Real Madrid... Fíjate que no he hecho... Yo diría Garuba por lo que va a significar a medio plazo, no tanto por el corto. Creo que eso... Aunque de momento que grabo el bien no se ha confirmado el sustituto de Yabuzel, por eso lo digo. Y en Valencia, creo que Costelo es una pieza clave para lo que Pedro Martínez quiere. Y creo que les va a dar un rendimiento extraordinario. Y terminamos con tres de manera rápida. Capucci dice, ahora mismo, ¿cuál sería tu favorito para Euroliga y ACB? Real Madrid ACB y en Euroliga veo al Panatinecos para poder repetir. Richie Sambora 1300 dice, pon en orden tus cuatro favoritos para ganar Euroliga. Pana, Real Madrid, Olimpiakos... ¡Fuah! Efes. Voy a decir Efes. Y por último, Josep Manel Varela. ¿Crees que habrá acuerdo de NBA y FIBA para saltar a Europa? Lo he dicho antes. Creo que no. Primero, el concepto de saltar ya te he entendido, no lo dices por eso, pero creo que no. Y creo que esto sí y creo que es el cierre del vídeo. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. ¿Vale? Creo que esto es lo importante para que el baloncesto siga creciendo y siga convirtiéndose. Bueno, pues que después del fútbol, porque creo que eso es inamovible, sea el deporte de referencia. En Estados Unidos la NBA lo es. Yo creo que en Europa la Euroliga está cogiendo mucho peso, pero que el ACB creo que es sin duda la mejor competición doméstica de Europa. Pero creo que entre todos y los Juegos Olímpicos, el básquet es uno de los eventos estrella, pero hay que seguir impulsándolo y seguir trabajando en ello. Muchas gracias a todos por haber estado en este Preguntas y Respuestas. Si os gusta mucho este vídeo, si lo acompañáis con likes, con suscripciones, pues próximamente, en dos o tres semanitas, haremos otro en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!